Hoy va a ser un día triste porque me voy a buscar en internet Estoy aquí en Google, me voy a buscar, va a ser bastante raro, no sé lo que va a pasar La última vez que me busqué, acabé entrando en una página de fantasías, de personajes, no sé, una locura Me voy a buscar a mí mismo en Google y vamos a ver qué tal, no sé si para qué estoy preparado Me voy a buscar en Google, en YouTube, no sé Simplemente vamos a hacer así, vamos a poner aquí ¿Y qué es lo primero que sale? Lo primero que sale es edad, luego Wikipedia, Twitter y dónde vive Vale, son buenas respuestas ¿Cuántos años tiene Giorgio? Google+, es la primera cosa que sale de lo primero, de lo primero, de lo primero Vemos aquí una entrada en Google+, que no sé quién usa esto la verdad De Chupete26 que dice el 24 de abril ¿Cuántos años tiene Giorgio? Y vemos las respuestas 15, parece de 13 15 mide la verga mía flácida 14,3 es la media Y él 15 flácida Tu señor, eres el puto amo Vale, vamos a bajar, bajamos un poquito más Y vemos por aquí, TheGref, Wiki, YouTube, Pedia, no sé lo que es eso Los 5 youtubers españoles más famosos de Call of Duty ¿Esto qué es? Una página web que es youtuberfamosodecode.blogston.com.es Entendido Ah, y tengo de ratón el modo Warfare 3 Vale, genial En YouTube podemos encontrar todo tipo de contenido Esto es gracioso porque pone Los 5 youtubers españoles más famosos de Call of Duty Pero sale Grefg Bueno, no pasa nada En YouTube, tal, en este blog Nos centramos en el contenido de Call of Duty A la sección videojuegos Call of Duty, sí, estas, estas YouTube hay algunas personas que se encargan De subir vídeos de esa serie de videojuegos por todo el mundo En este blog solo tendremos en cuenta Los más famosos de la comunidad española Grefg, David, un chico de 19 años de Murcia Pero esa moto, cicleta, esa moto ¿Qué ha pasado por mi orejilla? Yo estoy flipando Se unió a esta comunidad en 2012 Y su canal está constantemente creciendo Yendo ya por 2 millones de suscriptores Alfa Sniper, David, con 19 años Amigo de Grefg y otros más que mencionaremos después Empezó hace bastantes años en su canal Giorgio, Jorge, es un chico de 16 años de edad Que en este instante está estudiando la chilea Toda vez que se ocupa de su canal En muy pocos meses ha ganado un gran número de suscriptores Hostia, pues es una página web un poco rara ¿No? Porque es como Pone aquí a los youtubers Aquí un poquito de publicidad por la derecha Aquí un comentario Ah, mejor que un comentario Hola Mierda, no puedo comentar Y aquí pues hay links a los canales y eso Está bastante guay, ¿eh? O sea, cuestionario de Galozuti Ah, un cuestionario, venga, va Cuestionario ¿Cuál es la empresa que dirige esta franquicia? ¿Qué es el skill-based matchmaking? Giorgio, Wikipedia, Ciclopedia Libre Ah, no, que suena una O Fue la hija del rey de Esparta, Cleómenes Esposa del rey Leónidas Uno fue de las caras de Grecia A la edad de 8 o 9 años Giorgio asistió a la audiencia de Aristógrafa Mira, es que, escúchame, creo que te has confundido Marca.com Un youtuber crea un equipo de Call of Duty Marca.com Eh, no, eh, saliendo en Marca No está mal, no está mal Vale Mi pregunta es ¿Qué habrá en la, por ejemplo, en la octava página de aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto, por ejemplo, qué es? Yo estoy flipando No sé ni a dónde me estoy metiendo El gran desafío On Topsy One ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué locura! Los X-Thunder Kids Encuentran acomodo en Team Enetics Hostia Vale, vamos aquí al siguiente sitio Giorgio Wikipedia Sería la siguiente entrada Vale, esta es la peor Wikipedia Que he visto en mi vida Literalmente Esta Giorgio YouTube Star El 43.166 Más famoso No sé si es del mundo De mi casa Vale, empezamos aquí bastante fuerte Eh, mi cumpleaños está mal, ¿vale? Es un día después Es por un día, casi Tengo más de 47 suscriptores ¿47 suscriptores? Parece poco ¿Pero cuántos sois en tu clase? ¿30? Es un poco más de una clase 47 suscriptores Vamos avanzando Qué turbia esta página, tío Qué turbia Y creo que ha llegado el momento Que todo el mundo esperaba Giorgio Si pongo A ¿Qué pone? A ver, aquí años A ver, aquí años A ver, aquí hay datos Si pongo B Blagos 3 Biografía Uy, biografía ¿Qué salta en biografía? Giorgio es gay Bueno, gente A donde todo el mundo quería Que llegase Giorgio en Wattpad ¿Esto qué es? Esto es como un sitio Donde la gente Se inventa sus historias Y lo leí una vez Y me fui corriendo Rapidísimo Bajo la misma sábana De Sutercock Y tú Mis amigos y yo En un verano cualquiera A ver, ¿esto qué es? Esta será una historia En la que están No hay ninguna historia Amor a primera vista Hostia, pa' puta Fui a la playa A tomar el sol Y a bañarme Llegué Alicé mis cosas Fui al agua Estaba en el agua Y de repente resbalo Y antes de caer Alguien me coge Muchas gracias, Jorge De nada ¿Cómo te llamas? El chico era feo Para mi gusto Pero lo que me gustaba Era su tableta Yo es que no puedo leer esto Es que ya pasa Vale, chavales No sé cómo He llegado aquí Como la última vez O sea La última vez que hice Hice un vídeo parecido a este Llegué aquí A esta página web Es como de historias Y es una que es De enemigos a novio Yo, yo y tú Que básicamente He leído un poco Y es una historia En la que está Gref, Shooter Creo que una hermana de Gref Una hermana imaginaria De Gref Y yo Y es una rayada Es muy larga O sea He leído un poquito Pero en plan Que es muy muy larga Y eso O sea Es súper larga Así que Me molaría muchísimo Leerla Pero no la quiero leer yo entera O sea Si la leo La quiero leer Con Gref Y con Shooter En llamada de Skype Pues no sé cómo lo haremos Pero se la voy a pasar Y si os mola este vídeo Se lo diré Para que lo leamos Porque es una historia Según he leído un poco Es muy rayada Pero está guapa también Así que nada Lo dejo por ahí Y algún día lo haré Pero bueno Estamos ya en Youtube Vamos a mirar por último O sea Que si pongo Giorgio Madre no se le dije mil ¿Qué es lo primero que sale? Clash Royale Heretis Black Oster Setup Música Fumo Hermana Competitivo Y si pongo Giorgio es Es gay Es Illuminati Esto es diferente Estos caras dudas Estadísticas especiales Vale no sé cómo he encontrado aquí Reventando a Giorgio Jugador de Heretics Vamos a ver el vídeo Todo el mundo juntito aquí Vamos a ver qué tal Hola a todos chavales Bienvenidos a Reventando O jugando contra Giorgio No sé lo que habré puesto Pero sí Es cierto Hemos reventado la verdad Bastante Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Dejad un buen me gusta La verdad Un vídeo bastante raro Sobre todo Recordad Que me molaría bastante Leer ese fanfic Pero obviamente Mola hacerlo Pero mola hacerlo Con la gente que está dentro Así que llamaré a Shooter Supongo Y a Grefg Y puede quedar algo Bastante interesante O sea Leyéndolo los tres juntos Puede molar bastante Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Dejad un like Si os ha sido así Y nos vemos en la próxima Adiós